Bienvenidos a mi canal, amantes de los sueños y lo inexplicable. En el intrigante mundo de los sueños nos encontramos con escenarios que pueden sacudir nuestras emociones. ¿Te has preguntado alguna vez qué significa soñar que golpean a tu pareja? En este episodio exploraremos este sueño y vamos a desentrañar los posibles significados detrás de este inquietante escenario. Soñar que golpean a tu pareja es sin duda una experiencia aterradora. Este sueño puede desencadenar una mezcla de emociones intensas como la preocupación, el miedo y la confusión. Este tipo de sueño a menudo refleja la preocupación por la seguridad y el bienestar de tu pareja. Puede ser una manifestación de tus deseos de proteger a quienes amas y mantenerlos a salvo. Soñar que golpean a tu pareja puede estar relacionado con la comunicación y la dinámica de tu relación. Puede ser un llamado a prestar atención a los problemas no resueltos o a las tensiones en tu relación. Este sueño puede ser un reflejo de tu miedo a perder a tu ser querido o a que algo malo le suceda. Puede ser una señal de que valoras profundamente a tu pareja y temes por su bienestar. Recuerda que el significado de este sueño es altamente personal y puede variar según tus experiencias y emociones. Así que suscríbete, reflexiona sobre tu relación y cómo te sientes al despertar de este sueño. Y ahí lo tenéis, soñadores apasionados. Soñar que golpean a tu pareja es un sueño que despierta emociones intensas y preocupación. ¿Has tenido sueños similares que te hayan llevado a reflexionar sobre tu relación y tus sentimientos? Comparte tus pensamientos y experiencias en los comentarios. Y suscríbete para más significados de los sueños. Hasta la próxima y que tus sueños te guíen hacia una relación llena de amor y protección.